Ya tenemos las tarjetas en camino Porque mi compadre te la pasaste Tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tus tiritas Deja libre mi camino Tu punto se teo Si no es la pobreza Tu ambición es el dinero Porque mi compadre te la pasaste Porque yo ya no te quiero ¿Algo dices? Regresamos ¡Adiós, amigo, coema! ¡Suéltame! ¡Cuéltame! ¡Sextame! 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 ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? ¿Cucho, pacho? ¿Capa, rita, todas las noches de sueño? ¿Y andale, andale? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué le gusta si ya no me quieres? ¿Qué te hagas comerme llorando? ¡El grito rejicado! ¡Le viene mi cerchoqui! ¿Qué le gusta si ya no me quieres? ¡Échale, compártelo rojo! ¡Síguela, que síguela! ¡Eso! ¡Hierro! Me arrancaste ese alma en pedazos y ahora en suyosos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos ¡Ey, compadres! ¡Y bendita sea los que nos lleve a los carreros! Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho Soy yo Que la sientas que te está matando Poquito a poquito Sin verla sabrá No te hagas, mi amor, te lo ruego ¡Viva México, cabrón! Lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Señoras, señores Gracias, lo dejamos con el diapólico ¡Que ponga, Mr. Chucky! ¡Solido, Trax! ¡Mr. Chucky! ¡Mr. Chucky! Lo hizo ya Estamos de regreso Última participación del diapólico ¡Puebla! Llegamos al diapólico ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar, pues ya no son de Joseba, ¿sí, señor? Le había faltado una hora, ¿verdad? Sal, es una hora. La gente de Nacenio, ya sigue, vamos a acompañar. ¿Vamos a poner una bonita machata para los enamorados? ¿Sí, señor? Vamos a poner un tema bonito. Se llama... ¡Vamos a poner un tema bonito de ti! ¡Todo mi vida ríe! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, marica! ¡Esta noche para los vistas! ¡Hasta la gloria! ¡Despante el suyo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo ahorrar estar... ¡Vámonos, señor! 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 ¡Adiós! 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 ¡El Diablo de los Unidos en Puebla! ¡Esa noche era un barato! ¡Fuera de azul! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.